Vamos a maquillarnos. Es la 1-2 de la tarde y vamos a empezar. Ustedes saben que normalmente yo me maquillo muy tarde, así que esto para mí es temprano. ¡Para mí! Yo ya tengo absolutamente todo listo para este maquillaje. Y sí, como lo ven, va a ser de puros diamantitos. Voy a recrear este maquillaje que hizo Sara para el Pride. No sé cómo nos vaya a ir, pero vamos a empezar. Ya me hice mi café para poder sobrevivir. Son las 2.36 de la tarde y es lo que llevo. Tengo ya un buen de calor. Me da miedo que por el sudor no se pegue látex. Son las 3.05 de la tarde y yo ya estoy empezando a poner lo negro. 3.51 de la tarde. 4.34 de la tarde. Voy bien. 5.24 pm. 5.37 y me tomaré un descanso para comer. 6.54 y esto es lo que llevamos. Ya me estoy fastidiando. 7.21 de la noche. 7.55 de la noche. Ya no puedo hablar. 8.46 de la noche y esto es lo que llevo. 9.20 de la noche y acabo de terminar este maquillaje.